Esta semana hubo audiencia en la JEP para escuchar al general en retiro, Iván Ramírez, quien comparece ante magistrados de esa jurisdicción por su presunta culpa en el exterminio de la Unión Patriótica, partido de izquierda que fue eliminado del mapa político y físico de Colombia cuando fueron asesinados más de 5.000 de sus miembros. El general en retiro, Iván Ramírez Quintero, el más alto oficial de la inteligencia y contrainteligencia del país en su momento, le negó a la JEP que hubiera ordenado asesinar a los miembros del partido de izquierda Unión Patriótica, cuyo exterminio entre 1985 y 2016 dejó 5.195 muertos y desaparecidos a manos de grupos paramilitares. Es por eso, señores, que deben ser ustedes un ejemplo. Durante la audiencia, el magistrado Gustavo Salazar de la Sala de Reconocimiento y Verdad, que procesa este caso, expuso con cifras el aumento de crímenes de lesa humanidad en la etapa en que el general Iván Ramírez era comandante de la Primera División del Ejército. No cree usted, señor Ramírez Quintero, que hubo una enorme deficiencia por parte de la Primera División en garantizar los derechos de los miembros de un partido político como la Unión Patriótica. Porque Iván Ramírez ha llegado de comandante de la división. Esa situación se hubiera presentado. Aunque el magistrado Salazar también demostró que las cifras de hechos violentos contra la OPE bajaron notoriamente cuando Ramírez se retiró de la Primera División en 1998, el general continuó negando su responsabilidad. Si yo alguna vez le ordené a un comandante, a uno de mis 37 mil hombres que me lo dijera, que apoyara a las autodefensas. Nunca. Y me atrevo a retar de esa forma que me lo diga. El magistrado también demostró que 27 reconocidos paramilitares del Clan Castaño fungieron como representantes o miembros de las Convivir, grupos legales en la misma época. Estos terminaron actuando de la mano de los paramilitares, en donde tenía jurisdicción la Primera División del Ejército. ¿Cómo es posible que tantos, absolutamente tantos paramilitares de una tradición tan larga organicen las Convivir y operen a sus anchas en la jurisdicción de la Primera División? El general Iván Ramírez podría ser expulsado de la JEP por negarse a reconocer la verdad de la guerra, que consta en numerosos documentos y otros medios de prueba de esa nefasta época de la historia de Colombia.